Música Joiner Fernando José es un joven ejemplo de dedicación y entrega en su trabajo, pues labora casi a tiempo completo. Yo trabajo 12 días y vengo a la casa por 3. Ya serían, digamos, 24 días trabajando, 6 días en la casa. Trabaja desde hace más de 5 años como mayordomo en un hotel en Punta Cana, atendiendo las necesidades de los clientes y a ellos brinda toda su atención y orientación. Bueno, mi día a día es levantarme ya, llegar al hotel. Lo primero es verificar cómo están mis clientes, escribirles la mañana, ver cómo están, qué necesitan, si desayunaron, todo esto. Ya luego de trabajar con las reservas de restaurantes, lo cual es lo más complicado de mi trabajo, verificar lo de las reservas, qué le gusta, qué no le gusta, si tienen algún tipo de alergia, qué quieren comer, si tienen alguna actividad, si celebran algo. Tengo que saber todo eso para ver cómo vamos a llevar el día. Y ya mi día a día consiste en eso. Hasta que mi último cliente no está bien, no puedo retirarme. Joiner está concentrado en salir hacia adelante, dejando a un lado las fiestas y actividades propias de su edad. Nunca he tenido ningún tipo de problemas con nadie. Ha sido una vida tranquila realmente. No tomo, no fumo. Realmente ha sido una vida normal, vamos a decir, normal. Cuenta que su madre es el motor de su vida y por ella es que ha soportado todas las adversidades que se les han presentado. Cuando yo entré al hotel yo lo iba a dejar y a punto de dejarlo hablé con una persona y me explicó, me dijo que pensara en mi mamá y el trabajo que yo hago es por ella. Realmente, todo el tiempo ha sido así. Su tenacidad y perseverancia lo llevan siempre a mirar más allá de su realidad. Lo persigo, claro. Hasta que no lo consigo, no paro. Es justamente ese deseo de crecer y luchar por el bienestar de él y de su familia que decide jugar tanto la loto como el Super Kino TV. Yo siempre he pensado, yo voy a jugar para cuando gane ya no he jugado más o salí de eso ya. No voy a jugar para sacarme como dicen un paleo, un número o lo que sea, yo no juego nada de eso. Yo juego, bueno, ya doy el golpe y ahí ya estamos bien. Y ese golpe de suerte, como él le llama, le llegó el pasado miércoles 14 de septiembre, resultando ganador de 25 millones con una jugada del Super Kino TV. Ahora, gracias a la fábrica de millonarios, podrá comprar la anhelada casa que siempre soñó para su madre y finalmente concluir sus estudios universitarios, lo que no tiene definido es lo que hará con el resto del dinero ganado. Estoy pensando, pensé en estudiar, asesoría y cosas así, porque lo primero que tengo es eso y ya luego de ahí no tengo como algo más que hacer, realmente no. Por ahora trabajar, porque no voy a dejar mi trabajo. Con una serenidad que lo caracteriza, asegura que su vida dará un giro significativo de ahora en adelante, más de lo que algún día soñó. Pero sí, tengo la oportunidad de mejorar mi calidad de vida, de muchas cosas que quiero, de que si quiero estudiar ya puedo hacerlo tranquilo. En eso va a cambiar, pero yo como persona nunca voy a cambiar. Digamos, después de Dios, mi mayor oportunidad. Después de Dios, mi mayor oportunidad. Es que no pierda la fe, yo tengo muchos amigos que lo juegan. Así como usted se toma una cerveza o lo que sea, bota el dinero en cualquier cosa, haga como yo. Joyner agradece a Leisa por haber cambiado su destino en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndolo en millonario por tan solo 25 pesitos con el Super Kino TV. Gracias por ver el video.